Amigos, queremos invitarlos a visitar West Valley Builders, la casa de la michelada, abierto todos los días, de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana, venga a disfrutar de los deliciosos desayunos como omelettes, steak and eggs, ham sausage or bacon, cheeseburger y más. Y los sábados y domingos son de carnitas y menudo, carnitas con cueritos, buches, tortillas hechas a mano, con su salsa y su pico de gallo, mmm, deliciosos. Y como sabemos que tenemos las carnitas más ricas de todo el estado de Utah, te ofrecemos esta promoción, tu primer taco gratis, sí, disfruta de un taco de carnitas, delicioso, totalmente gratis, para que vengan las pruebes y te enamores de su sabor. Ambiente 100% familiar, West Valley Builders, la casa de la michelada, abiertos de lunes a domingo. Y también contamos con mesas de billar, sin faltar tu cerveza bien fría, recuerda que somos la casa de la michelada, ven a disfrutarla con tu cerveza favorita, nacional o importada. West Valley Builders, la casa de la michelada, 4669 West, 3500 Sur, en West Valley City, teléfono 801-968-2200. También ofrecemos comida para tu evento, llama para más información al 801-968-2200, 801-968-2200. West Valley Builders, la casa de la michelada. West Valley Builders, la casa de la michelada.